Continuamos en los minutos finales de Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Olimpiadas, Luis. Olimpiadas, ya en los minutos que nos quedan. Ya las Olimpiadas no son una competencia deportiva, sino un tema ideológico. Ideológico. Que siempre lo ha sido. Tú hablabas de la cultura imperante en Occidente. Hay varios temas controversiales que se están dando en las Olimpiadas. El primero fue en la apertura. La apertura de los Juegos Olímpicos se usa mucho y se acostumbra a hacer un espectáculo artístico para conmemorar la apertura, para el inicio. Casi todos los grandes eventos deportivos inician con un acto artístico, ¿verdad? El de los Juegos Olímpicos de París 2024 se presentaron con cuestiones que llamaron mucho la atención. Una de ellas es en aquel momento en que se presentó una escenificación de la Santa Cena, de la última cena, apareciendo como esta acostumbrada o famosa, famoso cuadro de Da Vinci, la Santa Cena. Estaba hablando que era algo del dios Baco. O sea, una cosa que los religiosos, católicos sobre todo, pudieran considerar como sacrílega y ofensiva. Bueno, que pidió excusa el comité organizador. El comité organizador se pronunció diciendo que esa no era su intención porque en aquel segmento de ese acto artístico se presentaron personas de transgénero, personas con características transgénero y obesas y con otras alegorías no religiosas a un acto, a una imagen eminentemente religiosa. Es decir, comenzó por ahí la controversia y luego el asunto del lenguaje de género y la audiología de género se hizo evidente en las Olimpiadas. Y el momento de más alto debate fue con ese evento de boxeo, esa justa deportiva de boxeo, cuando la joven, ¿cómo se llama? Calif, la joven, la atleta Ángela Carini, Ángela Carini de Italia. Esa es la italiana, Imane Calif. Imane Calif de Argelia. De Argelia, esta joven, Imane Calif, es una persona que nació con género femenino. Intersexual. Tiene uno de los casos más difíciles, más pocos probables, que aquí se llama hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es una condición de prevalencia o prevalecencia de hormonas masculinas en un organismo femenino. Es decir, esa joven se comporta y tiene todas las características de un hombre, andro, si quiere decir hombre. Pero a nivel genital es una mujer. A nivel genital y a nivel de cromosomas es femenina, pero tiene un organismo, una contextura masculina completamente. Entonces, en esa justa, con la italiana, con Carini, a los 30 segundos, a los 46 segundos, la italiana abandona y hace unas declaraciones de que había sido injusto y que estaba temiendo por su integridad ante una... Ahí hay una guerra de narrativas. Sí, como en todas las cosas. No, 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 pero hay una guerra de narrativas porque el problema es que hay un vacío, o sea, hay un conflicto de regulación. Sí. La Asociación Internacional de Boxeo... Sí, sí. Prohíbe. No, la suspendió. Sí, la prohíbe. Prohíbe. Hay manes que del mundial... Porque no conforma los requisitos necesarios. De un mundial que se celebró en 2023, la suspendió. Sí. Pero para los Juegos Olímpicos no es... ¿Qué pasa? Que el Comité Olímpico Internacional tiene otras regulaciones que son más laxas. Entonces, como a la Asociación Internacional de Boxeo la expulsaron del comité organizador de las Olimpíadas, el reglamento que se quedó vigente es el del Comité Olímpico, que tenía otras estipulaciones que le permitían competir. Pero que obviamente no es justo una persona con toda la contextura física masculina desarrollada... Bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Entonces, enfrentarse a una... Sí y no. No, porque resulta que Imanekely compitió en 2020 en Tokio y quedó en sexto lugar. O sea, que perdió. ¿Entiendes? O sea, mujeres sin la condición le ganaron y ahí nadie protestó. ¿Entiendes? Porque el problema fue... El problema es que ganó o que iba a ganar. De hecho, hay otra atleta taiwanesa en boxeo también que compitió ayer, que tiene una condición similar, que fue también suspendida por la Asociación Internacional de Boxeo, pero que está compitiendo en la Olimpíada y ganó su pelea de ayer. La ganó por decisión, que no fue que la noqueó tampoco a su adversaria. Entonces, hay que ver, hay que ver... Fíjate si estaban conscientes, porque la Asociación Internacional de Boxeo no publica la prueba que le hizo con la que le sorprendió. Dijo que fueron pruebas independientes y que no fueron pruebas de testosterona nada más, porque la testosterona parece que ya la pasaron. Lin Yutin, de Taiwán, es de Taiwán. Exacto. Entonces, entonces, ahí hay un conflicto de regulación. Ni Imane Kelif ni Lin Yutin apelaron la suspensión de la Asociación Internacional de Boxeo. ¿Entiendes? Le dejaron competir en la Olimpíada. Ahora, ¿qué hizo la Asociación Internacional de Boxeo? El premio metálico se reconoció en su ranking como ganadora a la boceadora italiana. Lo cual es otra irregularidad, porque ya no ganó. Es que estamos ante una crisis de significado. Bueno, llegamos al final, Luis. Agradecer, solo nos queda agradecer a nuestros televidentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.